¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Gol! De Ariel Nahuel Pan. No se jugaban ni 30 segundos. Capturó la pelota Marquitos Caicedo. Entra sobre el costado izquierdo. ¡Perfecto! En esta oportunidad, después del pase el Quito. El Quito que lo ve llegar a Nahuel Pan. Todo el arco para el argentino. Y es el 1 a 0 en el partido. ¡Qué inicio! ¡Qué arranque de la noche amarilla! Seguramente Nahuel Pan. Beder Caicedo intenta penetrar. Lo marca Ramos. Se escapó, se escapó. Mete el tiro centro. Nahuel Pan. La pelota en el área. ¡Ay! El arquero. ¡Ay! ¡Gol! 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 De Barcelona. Cacá la empujó no más. Pero estuvo allí. Estuvo allí el astro brasileño. Responde la ovación de gana de la hinchada barcelonista. batiendo palmas recíproco Cacá con este pueblo generoso, el hincha torero que celebra la segunda conquista de los nueve minutos acompaña en acción, sobre la izquierda Veder Caicedo, van a Huelpamba él y Esterilla, la pelota que queda en el área, intentan sacarla el arquero, el defensor Ambriz y el balón finalmente lo empuja Cacá para el 2 a 0 fueron nueve minutos, Ricardo Cacá logra hacer lo que no pudo ejecutar ni Ronaldinho en 2016 y tampoco Diego Forlán en 2017, y es anotar un gol siendo el invitado en esta noche amarilla, luego mucha facilidad en este ataque para Barcelona, muy poco seria, muy poco rigurosa la defensa del Sport Boys de todas maneras es importantísimo el despliegue de Veder Caicedo, unidireccional todo en favor de Barcelona Allá va Díaz, ganó el balón, se ve Esterilla atención con Cacá que está pidiéndole en el área, viene Esterilla va a llegar atrás, va a llegar atrás atención para el tercero, viene el remate gol, 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 gol el Mati oyó la gol 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 de Barcelona el tercero en 13 minutos una trituradora una máquina de generar fútbol delante un equipo desprotegido que marca mal, que regala los espacios que no atina las marcas el balón lo traslada por la derecha muy bien, el Kitu Díaz que adelanta para Esterilla la viene pidiendo Cacá que arremete como número 9 la toca Esterilla no cierra el defensa en bris y llega Oyola de derecha para poner el 3 a 0 muy mal cruce de Seminario el número 7 tras ese contragolpe generado por Máximo Vanguera decíamos un equipo peruano que por primera vez logra estar en campo rival que adelanta líneas a ver si puede competir mejor si puede hacer más equivalente el partido y nos responde Barcelona con un tercer gol Seminario cruza tan mal que permite esto la prolongación ese primer control de Esterilla no le permite a él y perfilarse para quedar Díaz con Márquez con Nahuel Pan con Díaz se viene Barcelona por el cuarto atención la pelota queda por la zurda abrió por la izquierda viene Oyola centro salvó Xuchi el balón con Esterilla bombazo remate y gol 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 de Barcelona Eli Esterilla remate de zurda del número 13 torero la jugada es de Díaz Díaz este expectante Kaká centro de Oyola hay un bloqueo de Xuchi el balón lo recupera peleando frente al número 11 Gutiérrez y el disparo de zurda de Eli Esterilla termina en el arco rompiéndole las manos y la resistencia Martinuzzi sube la cuenta minuto 42 esto es 4 a 1 es un golazo de Esterilla por la definición por como él va a apretar la salida del 11 Gutiérrez como gana en ese choque y después la clava en el lugar que ustedes ven pero en la previa hay una muy buena maniobra de Barcelona que se ve ensuciada tal vez un poco por ese rechazo a la defensa del cuadro peruano Kaká 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 viene el toque gol 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 se viene el estadio bajo golazo 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 ¡Golazo, golazo, golazo, se los cante golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Así se juega el fútbol! ¡Así se le pega la pelota! ¡Así se juega el fútbol!